Nosotra vez aquí en la casa de Dios, Dolores Señor, Salmo 37, dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Delectate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, porque el hombre que hace maldades, deja la ira, y desecha el enojo. No te excites, en manera alguna, a hacerlo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el mal, observará su lugar, y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Aleluya. Maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada, y estesan su arco, para derribar al pobre, y al menesteroso, para matar a los rectos de proceder. Su espada estará en su corazón mismo, y arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo, que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Aleluya. Concede a Jehová los días de los perfectos. Conoce a Jehová los días de los perfectos, y los heredará de ellos. Serán para siempre, aleluya. Amén, amén. Gloria al Señor. Ese es un hermoso salmo, hermanos. Debemos de depositar nuestro corazón en Jehová, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Él, amén. No fijarnos lo que el otro está haciendo, o la maldad que el otro está haciendo. Porque al final, quien lo ve todo, ¿quién es? Dios. Porque de Él no podemos escondernos. De Él no podemos escapar. Amén. Y Él tiene en su control todas las cosas. Aleluya. Y dice que con Él vamos a heredar. Pero no es esta tierra, hermanos. No es lo que usted está viendo. No es lo material que usted ve. Vamos a heredar una tierra nueva. Amén. Allá vamos a heredar con Él. Donde allá, hermanos, hay paz. Amén. Aleluya. Allá hay felicidad. Y no es la felicidad que ahorita nosotros aquí añoramos. Es esa felicidad que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso, hermanos, es lo que vamos a heredar con Él. Aleluya. Allá no va a haber dolencias. Allá no va a haber preocupaciones. Amén. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Por eso en esta hora, hermanos, los animo a alabar a Dios. Amén. Ya estamos aquí. No sé. Yo no conozco la condición, la situación que usted traiga en esta hora, hermano. Pero Dios sí la conoce. Amén. Yo no conozco. Ustedes no saben lo que yo vengo cargando en esta hora. Pero Él lo conoce todo. Amén. Por eso estamos aquí hoy ante su presencia. Para depositar en Él, hermano, todas nuestras cargas. Toda nuestra necesidad. Porque no vamos a ir al vecino. Nosotros vinimos a la casa de Dios. Amén. No fuimos con el vecino por ayuda. No fuimos con la mamá, con el papá. Vinimos con nuestro Padre eterno. Amén. Que Él tiene la solución para todas las cosas. Amén. Así vamos a orar, hermanos, para poner este servicio en las manos de Dios. Padre maravilloso Dios, en esta hora, maravilloso Rey, nos ponemos delante de Ti, Señor. Nos presentamos ante Ti, Señor, con un corazón agradecido, Señor. Con un corazón, Padre deseoso de Ti, de Tu presencia, Dios. Tú conoces, Padre, la necesidad, la aflicción, el problema de cada uno de mis hermanos que están hoy aquí, Señor. Aún de aquellas personas que están escuchando esta bocina, Padre, en esta hora, Señor. Señor, te pedimos que sea Tu Espíritu Santo, Dios, moviéndose en medio de nosotros, Señor. Tomando control, Señor, de toda necesidad, de toda aflicción, Señor, de toda situación, Padre Santo. Que seas Tú, hermoso Rey, enviando Tu bendición, Padre Santo. Enviando Tu presencia, Señor, para que nuestras vidas en esta hora, Señor, sean renovadas. Sean renovadas, Padre, por Tu Espíritu Santo, Dios. Yo declaro Tu bendición, Señor, en esta hora, Padre. Declaro cielos abiertos, Padre, para todos los que nos encontramos hoy aquí, con un corazón dispuesto para Ti, precioso Rey. Yo reprendo al hombre fuerte y lo declaro sin poder en este lugar. Yo declaro que toda oposición es sujeta por Tu Espíritu Santo. Y que eres Tú quien operas, eres Tú quien reinas, eres Tú quien gobiernas, Padre, en esta hora. Yo declaro que es Tu presencia, Dios, en este lugar, maravilloso Dios. Declaramos que es Tu Espíritu Santo quien se mueve, quien usa a los levitas, quien usa al portador de la palabra. Que eres Tú, hermoso Dios, en esta hora, Padre. Te damos gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dile un aplauso fuerte a Dios, hermano, porque para Él es toda la gloria y la alabanza y la adoración. Gracias, hermoso Dios. Hermano, así le voy a delegar a mi esposo para que entone unos cantos. Bueno, a la hermana. Bueno, a la hermana. Gracias, hermoso Dios, en este lugar, maravilloso Dios, en este lugar, maravilloso Dios, en este lugar. Gracias, hermoso Dios, en este lugar, maravilloso Dios. Gracias, hermoso Dios, hermoso Dios, en este lugar, maravilloso Dios, en este lugar, maravilloso Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!